Y vuelvo de nuevo El mismo golpe Después de casi una semana De parranda me dio un guayabo Después de casi una semana De parranda me dio un guayabo Yo quiero seguir parrandeando Pero nadie me brinda un trago Yo quiero seguir parrandeando Pero nadie me brinda un trago Se me acabaron los ahorros Lo que tengo, mujer y cerveza Se me acabaron los ahorros Pero más marrón y cerveza Me quimaré el bajosito Ojalá me afíen en la tienda Me quimaré el bajosito Ojalá me afíen en la tienda Quién me afía, quién me afía Para seguir parrandeando Quién me afía, quién me afía Yo quiero seguir tomando Quién me afía, quién me afía a mí Las mujeres están vibrando Quién me afía, quién me afía Con interés se le pago El que quiera aprender sin garantía Le dejo la escritura de la casa mía El que no cree en mí, que no se moleste Que muchos me conocen, soy buen cliente ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguir barrandeando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir tomando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? La mujer está llegando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir chupando Es Yelick Su niño lindo A muchos les pica la lengua Y se la pasan comentando A muchos les pica la lengua Y se la pasan criticando Dejen que yo goza la vida Si salimos lejos de un trago Dejen que yo goza la vida Si salimos lejos de un trago Mi papá siempre es maragaña Porque si no tengo la culpa El viejo siempre me regaña Porque si no tengo la culpa Si la era de su parandero Que peña va a estar la cañucha Si la era de su parandero Que peña va a estar la cañucha Amanecía, amanecía En los ruedajes pegando Amanecía, amanecía En la casata bailando Amanecía, amanecía El viejito sabrosiando Amanecía, amanecía El viejo tomando un trago Pa' mí esa hora yo reto la comida Si no pago me cae la fiscalía Cumplo con mi deber Soy hogareño Que culpa tengo de ser parrandero ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguir tomando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir chupando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? El viejito sabrosiando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? La mujer está llegando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Para seguir parrandeando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo quiero seguir tomando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? La mujer está llegando ¿Quién me fía? ¿Quién me fía? Yo sigo tomando un trago Es Eric, su niño lindo Marino López Salud de mi Adávila Y de Puebla Que al algo que le tiran piedra Que porque tiene fruto Y Ariel Ay esa te hago, Rodríguez